Mira lo que dice la noticia, dice Sánchez, la ley, bueno, la noticia dice Sánchez movilizó, atención, los recursos de la Abogacía General del Estado al menos desde que se enteró de su citación. O sea, sé, ¿por qué Sánchez, que es citado como esposo de Begoña Gómez, utiliza los recursos públicos en su beneficio, en este caso, para ir de testigo? Tendrá que coger, cogerse un abogado privado y que la atienda. En su momento, por ejemplo, Rajoy, pues lógicamente no utilizó la Abogacía de Estado para que le llegue a ese contrajuez que le citó. Ejemplo, ¿no? Hombre, es que yo digo, ahí no voy a entrar a fondo porque sería una temeridad, porque aparte es como si me preguntas por qué ha habido un accidente aéreo, no soy ingeniero aeronáutico. Pero lo que vuelvo a insistir, lo que yo creo que, bueno, esto se verá, porque tendrán que ser los propios, si se admite a trámite o no, y los propios jueces o tribunales los que dictaminen el recorrido de esa querella, igual que la de Sánchez. Yo la de Sánchez tengo muy claro que no tiene ningún recorrido, porque es evidente, no hace falta ser abogado. La otra, no lo sé, no me voy a pronunciar porque no, me supera. Pero vuelvo a insistir, se está utilizando la abogacía del Estado no solo para esto, sino para todo tipo de barbaridades. Y yo entiendo que es difícil y que los abogados del Estado están a veces en el disparadero. De todas formas, la abogada del Estado que ha tenido que firmar en la querida de Sánchez, yo creo que eso no debería estar en el sueldo. O sea, creo que hay cosas que están por encima del sueldo, que reciben, muy por encima. Pero yo, insisto, se está utilizando, si algo está haciendo tremendamente mal Sánchez, es utilizar todos los recursos que son realmente del Estado, no son suyos, para hacer lo que le dé la gana con este país, con España. Y bueno, él ha decidido que tiene una rabieta, se siente chuleado por un juez, porque él solo entiende este tipo de cuestiones desde el punto de vista de la chulería, de ver quién es más chulo. Sí, sí, es así, es un personaje tan tirano como infantil, peligroso por ello. Pero él ve en el juez peinado, él seguramente está convencido de que cómo se atreve este señor, que quién es este señor, por mucho que sea juez, para tratarle de esa manera su excelencia. Y yo creo que, bueno, si se ha cometido un delito por usar la abogación del Estado, ojalá sea cierto y ojalá se lo lleven por delante con esto. Pero vamos, que hay muchas otras cosas con las que este hombre debería haberse marchado. Yo insisto, la cuestión judicial con Pedro Sánchez es una cuestión que tiene un recorrido que ya veremos. Pero insisto, Sánchez se tiene que ir por una cuestión de juicio político. Y eso es algo que hay que exigirle todos los días, y que tiene que exigirle la oposición cada día que aparezca este señor en el Congreso o donde esté. Gracias.